Vale, antes de empezar, si quieres que haga una segunda parte hablando sobre el famoso tema que tanto se ha hablado por redes sociales de levantarse a las 3 y 33 cada noche, dale a like. Y si llegamos a 10.000, os prometo que lo hago. Tengo mucha información para contaros y nuevas experiencias que dan un mal rollo que flipas. ¡Qué mal rollo me da hablar de estas cosas ahora! ¡Hoy es domingo! Y como cada domingo, ¡nuevo vídeo! Vale, sí, este vídeo, como habéis visto en el título, es por fin, por fin lo traigo. Es contando mis experiencias paranormales. Pero antes de ponerme a ello, quería comentaros una cosa. No es publicidad, no es promo, no me pagan, lo hago porque quiero. Resulta que me he creado un perfil en la aplicación de People, con dos os, People. ¿Y por qué os digo esto? Porque el otro día, si me seguís en Instagram y si no me seguís, pues ya podéis hacerlo. Subí unos stories donde se me veía esta camiseta que es nueva, que es de Pokémon. Todas las cosas crecen con amor. Y yo no me esperaba que fuese a recibir tantos comentarios positivos de de dónde es, de dónde es, de dónde es. Lo mismo me pasa con estas camisetas que, si me seguís en Instagram, lo sabréis también. Tengo como 50.000. Estas de Lana del Rey, Leonardo DiCaprio y tengo de Britney Spears, de las Destiny Childs, tengo un montón. Entonces, me preguntáis mucho de dónde son estas camisetas. Es que yo tengo la aplicación de People, donde recomiendo películas, series, libros, canciones y también os digo mi ropa de dónde es. Os metís en la aplicación de People y en la camiseta que os guste está el link de compra, le das, se te abre la página de dónde es y ya está. Así que es muy fácil, me podéis seguir porque me queda nada para llegar a 10.000 seguidores y me hace mucha ilusión. Dicho esto, allá vamos. Vamos a cambiar el ambiente de esta habitación. Vale. Empezamos contando las experiencias paranormales. Pero toda esta inspiración, tengo que decir, que viene por un vídeo que subí a Twitter, a la cosa de un mes, de un niño pequeño donde supuestamente ve a su difunto padre. La madre le enseña una foto de su padre y le pregunta dónde está. Y el niño pequeño se gira y dice, ay, un niño no sabe hablar. La verdad, porque es muy pequeño. Pero ese vídeo que yo subí a Twitter lo petó muchísimo, tiene un montón de visualizaciones y os lo dejo a continuación para que lo veáis. Da mal rollo, ¿verdad? Vale, pues esta experiencia obviamente no es mía. Pero debido a ese vídeo, mucha gente me preguntó, ¿por qué no cuentas tus experiencias paranormales? Y aquí estoy. Vale, vamos a empezar por cuando yo era muy pequeño. Lo que mi madre siempre me ha contado cuando yo era muy pequeño, resulta que mi abuela, o sea, la madre de mi madre, cuando falleció, yo estaba muy unido a ella. Y es verdad que ella vivía en mi casa. Vivía una semana en mi casa, una semana en casa de mi tía. Y mi madre siempre me ha contado que justo cuando ella falleció, que yo tenía 8 años, dice que de repente esa misma noche o esa misma semana, mientras mi madre dormía, mi madre al lado de la cama tenía una silla. Y de repente una noche mi madre se despertó y ahí estaba yo, sentado a su lado, así, sentado en la silla. Eso yo nunca lo había hecho, yo nunca he sido sonámbulo, nunca me ha pasado cosas de estas. Entonces mi madre lo que me dice es que como los niños tienen mucha luz, como que mi abuela, como que fue a cuidar a mi madre, por así decirlo. Entonces, no sé, como que la luz de un niño pequeño, igual, y encima yo que era como muy cercano a mi abuela, quizás es como, no voy a decir como que me poseí yo, por así decirlo, pero es como un poco ese rollo. Eso mi madre siempre lo ha contado como algo como muy curioso, como una experiencia como muy extraña, porque nunca lo había hecho. Y posiblemente, como habéis visto en el vídeo anterior, los niños tienen como mucha luz y posiblemente, pues mi abuela, pues, no sé, cogió mi cuerpo para ir a visitar a mi madre, pues puede ser. Pero eso yo no lo recuerdo, obviamente, porque era muy niño, tenía 8 años y aparte yo estaba durmiendo, por lo tanto yo nunca me enteré de eso. La mejor experiencia paranormal, que eso sin duda es una experiencia paranormal sin duda alguna, la dejo para más tarde. Voy a contaros una anécdota que es muy curiosa, y tan curiosa, que me pasó cuando era adolescente, yo tendría como 15 años aproximadamente, resulta que yo tenía un grupo de baile, un grupo de competición, en el que yo ensayaba con mis amigos. Pues resulta que un día fue muy curioso, porque una de las chicas del grupo de baile nos dijo, tenemos una sala de mi madre, de un sitio donde trabaja mi madre, que podemos quedarnos ahí a ensayar, nos deja las llaves y podemos entrar perfectamente. Entonces nosotros pues dijimos, pues sí, venga ya, allá vamos a ensayar, por lo que sea gratis y no nos cobran alquiler, pa'lante, nos va bien. Es verdad que nos avisó que no había espejos ni nada, que era como una sala, pero era como diáfana, por lo tanto no había ni muebles ni nada, y dijimos, nos va bien. Llegamos al sitio, y era como un patio exterior, entonces en ese patio exterior entramos, así como el suelo de arena, como de piedras, pasamos por un pasillito exterior, pero imaginaos pared y pared. Voy a dejar esto, que ya he hecho el paripe, pues lo dejo aquí y ya está. Vale, lo que decía. Imaginaos una pared y una pared, pues no había techo, era exterior. Y íbamos andando por ahí, y justo, era en verano, en ese pasillo hacía mucho frío. Y yo digo, uff, que mal rollo, era como quedaba como mal rollo. Y cuando entramos a la sala, pues eso, era una sala diáfana, donde había como ventanas que daban a un pasillo interior. Imaginaos que aquí hay una ventana que da al pasillo, por lo mismo. Pero esta ventana, en vez de ser de cristal normal y corriente, es como traslúcida, se dice. Es eso que no es ni totalmente transparente ni opaco, es como que se ve lo que hay atrás, pero no se ve, se ve como silueta. Bueno, pues eso, estábamos ahí ensayando en esa sala, y de repente estábamos ahí ensayando y se enciende la luz del pasillo. O sea, vimos como la luz del pasillo se encendió. Y estábamos solos, o sea, era un fin de semana, no trabajaba nadie, miramos las llaves nosotros, y fin. Y de repente se enciende la luz. Bueno, claro, en ese momento, ¡ah, gritos! ¡Ah, qué miedo, qué miedo! Risas, lo típico, a ver quién va al pasillo, qué miedo, yo no, venga, va todos juntos, tal. Vale, y de repente cuando íbamos ahí, se apaga la luz. Y nosotros, ¡hostia! Que alguien la apagaba, no es normal. Vale, seguimos ensayando, y de repente, ¡pum! Se enciende la luz. A todo esto se escuchaba como, a ver, que igual digo esto y suena como muy peliculero, se escuchaba como la voz de una niña, tal, pero claro, como la otra ventana de atrás daba como a la calle, pues yo creo que eso sería, pues, una niña de la calle, y fin. Pero después ya dudo de si era una niña de la calle o no, porque a continuación... Causando intriga. Cuando acabó el ensayo, en eso que nos íbamos a ir otra vez por la parte exterior esta, por el pasillito que hacía frío, al aire libre y todo eso, de repente vimos como un pasillito así, exterior también, quedaba como a un patio, como a un claustro. Y de repente dijimos, pues vamos a cotillar. Aquí, aventuras, como las pelis que tú dices, pero no te metas ahí, no te metas... Pues lo mismo. Entonces nos metimos allí. Venga, todos juntitos de risa. Y era un claustro donde había una Virgen María así en medio, mirando para el cielo, y como camillas, como tiradas por ahí. Bueno, 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 era muy raro. O sea, era... Yo te juro que dije, esto es una peli de miedo, sin duda. O sea, es que no hay duda de que es una peli de miedo esto, y vamos a morir ahora mismo. Porque imaginaos, cinco niños, en un patio, con una Virgen María, con camillas de rollo de enfermería. Bueno, muy raro. Nos cagamos encima, dijimos, vámonos de aquí, porque da mal rollo, está muy abandonado esto. Pues, otro día, viendo a ensayar a la Casa de la Cultura de mi pueblo, estamos ahí ensayando y lo típico es que hacemos un descanso, y yo, pues, mientras tanto, por el pasillo, paseando, hay como esculturas... Yo me puse así a mirar y, de repente, nos quedamos flipando, porque justo al lado de la sala donde ensayábamos, había un cuadro en blanco y negro del patio donde estábamos ensayando, meses atrás. Y, claro, flipamos porque se veía la Virgen María esta, todo lleno de monjas delante, pero monjas en blanco y negro, pero monjas de estas que tenían esto así. Y, claro, ponía que eso era un antiguo hospital, donde había fallecido mucha gente por enfermedades y cosas. Y, claro, nosotros no teníamos ni idea. Y resulta que eso era un antiguo hospital de monjas. Por eso la Virgen María, por eso las camillas tiradas por allí, por eso la luz se apagaba, se encendía. Ahí, espíritus, había 100%. En ese pasillo donde hacía mucho frío, ahí seguro que metían a las personas, porque, de hecho, no sé quién lo dijo, pero que eso era como congeladores de rollo, pues... La han palmao, pues, ahí que van. Mucho miedo, mucho miedo después. Menos mal que en ese momento, inocentes, pensábamos que la luz, pues, no funcionaba bien, pero no, no, no. Y lo de la niña hablando, ya dudo si era por la calle o era porque era una niña espíritu, encendiendo la luz y apagando la luz. Bueno, dicho esto, pasamos a la siguiente historia paranormal. Es de hace dos años o así, que me fui a París con Camilo. Alquilamos un Airbnb, ¿vale? Era el típico edificio, que era así de estrecho. Y, arriba del todo, la típica guardilla esta que hay para trastero, pues, se ve que la han comprado, la han alquilado, tal, y la hacen rollo Airbnb, decorada más o menos bien y tal, y bueno. Pero, lo fuerte fue la primera noche que pasamos allí, que pasamos mucho miedo. Resulta que estábamos durmiendo. Imaginaos que yo estoy así durmiendo y ahí enfrente tengo la puerta. Como esta puerta, pues, ahí enfrente, en los pies de la cama. Vale, pues, nos fuimos a dormir, cerramos la puerta y, de repente... Y, de repente, estamos durmiendo y Camilo me despierta. ¡Alberta, alberta, alberta, alberta! Me dice, mira la puerta, justo en mis pies, algo así. Miro, la puerta abierta, pero, escúchame, muy abierta. Y la luz de las escaleras encendidas. Claro, a esas horas de la noche, imaginaos. O sea, yo, mi reacción en ese momento, yo no sabía si gritar, si desmayarme o si tirarme por la ventana. Lo primero que hice fue, Camilo, levántate, cierra la puerta y mira a ver si hay alguien metido en el baño o debajo de la cama. Y Camilo, ¡Sí, hombre, tengo que ir yo! Y yo, ¡Sí, por favor! Yo estaba muy cagado. Y él, pobrecito, se levantó, miró por la puerta así, cerró, miró en el baño, no había nadie y dormimos. Pero, claro, a ver quién duerme ahora, porque ese era el típico edificio súper antiguo que yo ya no sé de qué pensar. No sabía si era un rollo o fantasma porque era como muy antiguo. Entonces, claro, yo qué sé, se abren las puertas, se cierran, yo qué sé. O un ladrón, pero, claro, no se llevó nada. Entonces, no sé, pero como estaba la luz de las escaleras encendidas... Bueno, a ver ahí quién dormía después, yo intentaba autoconvencerme de ha sido el viento, no pasa nada, me duermo, pero me cagué mucho. Y yo creo que eso, más que ladrón, porque no robaron nada, fue algo paranormal. Aparte, era como muy antiguo el edificio y pegaba mucho que ahí, en el ático, seguramente alguna muerte hubo hace años. Posiblemente nos vino a visitar el espíritu. Y ahora es hora de ponerse serio. Voy a contar mi mayor experiencia paranormal y esta es muy seria. Voy a ponerme serio real porque no me hace ninguna gracia. Pero bueno, son cosas que me han pasado y ya está. La que voy a contaros a continuación es la que hace mucho tiempo os dije eh, tengo que contaros una experiencia, tal, no sé qué, y todo el mundo, cuéntala, 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 cuéntala. Pues bueno, aquí está. Eh, bueno, pues una muy amiga mía, mi mejor amiga hace años, eh, falleció hace como dos años o así. Ella vivía aquí conmigo, pero ya llevaba tiempo viviendo fuera y demás. Entonces yo, bueno, yo la quería mucho, la quiero mucho, y, eh, pues bueno, cuando me enteré de la noticia, obviamente lo pasé muy mal, lloré muchísimo y tal. Entonces, en ese momento de cuando pasó, el mismo día que pasó, yo lo primero que dije, aquí estando en esta habitación, eh, se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo, era, por favor, quiero que te aparezcas aquí. O sea, me hacía ilusión real que apareciera, porque yo quería hablar con ella y, y, y despedirme, por así decirlo. Entonces, fue un deseo que pedí en ese momento, pero no sé realmente por qué lo pedí. Entonces, esa misma noche, o sea, al día siguiente o así, de, de, ya, fallecer, o a los dos días, como mucho, yo estaba aquí en casa. Yo estaba solo. Y estando solo yo en casa, en el salón, pues no quería estar solo, me daba miedo. Entonces yo vivía con Rafa, Pablo y Eric. Entonces Eric, como era el fin de semana, estaba afuera, en Barcelona. Entonces yo le escribí a Rafa y a Pablo y dije, chicos, ¿dónde estáis? Estamos con Fran, no sé qué, tal, vamos a cenar por ahí. Y yo, chicos, por favor, no tardéis mucho porque se hace de noche y me da miedo. Sí, sí, tranqui, tranqui, tal. Que no, que no. Que no vinieron. Entonces yo, pues bueno, me pedí un chino así para cenar, tal, no sé qué, y estoy cenando y me acuerdo que ese día me empecé a ver O.A., la serie. Y de repente, sentía como frío, pero muchísimo frío, en plan como raro. Y yo dije, uy, ya me estoy emparanoillando, tal. Y el perro, que no ladra, Dalí, que no ladra porque no sabe ladrar, se pone así, mirando para la puerta del salón y empezaba, así, y yo, Dalí, ¿qué haces? Entonces me empezaron a entrar como calores internos, como mucho miedo. Y yo, Dalí, para, para. Y el perro no paraba de mirar y se iba corriendo como para la puerta y decía, y daba vueltas y miraba para la puerta y yo, vale, me estoy emparanoillando, no pasa nada, es normal. Entonces en ese momento yo no sabía qué hacer y yo escribiéndoles, que es que me acuerdo, escribiéndoles a Rafa y a Pablo, rollo, por favor, venid ya en mayúsculas, rollo, urgente, venid ya porque me va a dar un patatuzo. Y en ese momento, yo me intenté concentrar, viendo la serie, cenando, sentí como algo así por la puerta, hizo así y de repente Dalí volvió a ladrar y me hizo la bombilla del salón. ¡Pum! Y explotó. O sea, explotó real la bombilla del salón. En ese segundo, en ese momento que yo miré porque sentí algo, Dalí ladró, hizo la bombilla. ¡Pum! Entonces, claro, imaginaos, yo, solo en casa, la sensación que tenía, Dalí ladrando por primera vez, mirando para la puerta. Yo que sentí algo, la bombilla que explotó, o sea, en ese momento, o sea, os juro que yo pensaba que estaba a punto de morirme, rollo, me va a dar algo. O sea, me dejé la cena, no cené nada. Cogí a Dalí, cogí las llaves, cogí el móvil, con las chanclas, corriéndome, bajé. Me acuerdo que llamé a Camilo y le dije, puedes venir, y él estaba con sus amigas por ahí y me dijo, ¿por qué? Porque yo, por favor, urgente, ven. Y me acuerdo que llegó antes él que Rafa y Pablo. Menos mal, eso sí, Camilo cuando llegó, rollo en la puerta, rollo, entra tú primero, rollo caladísimo. Y yo ya estando él, no tenía tanto miedo, pero estando solo, yo no iba a entrar. Hablando con mi madre después, me dijo, pero qué más da, pues sí, posiblemente haya sido tu amiga, que haya ido a visitarte, a despedirse, claro, pues qué bien. Hay gente que cuando se lo cuento se ríe, anda, anda, exagerado, anda, anda. Y hay gente que cuando se lo cuento obviamente me dice, pues sí, fue tu amiga que fue a despedirse, sin duda alguna, es que es así. Así que esa es la experiencia paranormal que más miedo me ha dado en mi vida porque sé que es paranormal 100%. Y bueno, iba a contaros una última cosa, pero como este vídeo ya se está haciendo muy largo, lo voy a dejar para otro vídeo si queréis, que es lo típico, que bueno, si me seguís por mis redes sociales, este verano lo sabréis, que me levanto muchas veces a las 3 y 33 de la noche. Abro los ojos, míro la hora, y son las 3 y 33. Yo me hago caca. Me pongo a indagar por Google y pongo me levanto a las 3 y 33 y de repente me salen mis resultados de que eso es algo paranormal. Hay gente que dice que de demonios, hay gente que dice que de ángeles que te están cuidando, entonces tengo información sobre ello y tengo experiencias para contaros sobre cosas que me han pasado muy fuertes a esa hora. Si queréis que os siga contando cosas de estas como lo de las 3 y 33 que tanto miedo me da, dale a like a este vídeo, compartilo por vuestras redes sociales y si llega a, no sé, a 10.000 likes, pues posiblemente haga una segunda parte contándoos esto. Me despido ya y hasta la semana que viene. ¡Uy!